Ahora que está todo en silencio Y que la calma me besa el corazón Os quiero decir adiós Porque ha llegado la hora De que andéis el camino ya sin mí Hay tanto por lo que viví Cuando llores cielo y vuélvete a enamorar Me gustaría volver a verte sonreír Pero en vida yo nunca podré olvidarte Y solo el viento sabe lo que ha sufrido por amar Hay tantas cosas que nunca te vi en vida Que eres todo cuanto lo amo Y ahora que ya no estoy junto a ti Te cuidaré desde aquí Sé que la culpa o esa cosa Yo susurro al oído Pude hacer más No hay nada que reprochar Ya no hay demonios en el fondo del cristal Y solo bebo todos los besos que no te di Pero mi vida yo nunca podré olvidarte Y solo el viento sabe lo que ha sufrido por amarme Hay tantas cosas que nunca podré olvidarte Hay tantas cosas que nunca te dije en vida Y eres todo cuanto amo Y ahora que ya no estoy junto a ti Vivo cada vez que habláis de mí Y muero otra vez si voláis He aprendido al fin a disfrutar Y soy feliz Y es todo lo que ha sufrido por amar Y es todo lo que ha sufrido por amar Y es todo lo que ha sufrido por amar Y vuélvete a enamorar Nunca me olvides Me tengo que marchar Pero mi vida Yo nunca podré olvidarte Y solo el viento sabe Lo que has sufrido por amarme Hay tantas cosas Que nunca te dije en vida Que eres todo cuanto amo Y ahora que ya no estoy junto a ti Desde mi cielo Os anaparé la noche Y os acumularé los sueños Y espantaré todos los miedos Desde mi cielo Os esperaré escribiendo No estoy solo pues me cuidan La libertad y la esperanza Yo nunca os olvidaré No estoy solo pues me cuidan de ti 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 Gracias.